Durante el fin de semana se llevaron a cabo varios operativos por parte de la Policía Nacional donde se capturó a un hombre dedicado a transformar armas de fuego que posteriormente eran comercializadas en la ciudad. El general Manuel Vázquez, comandante de la Policía, ha señalado que se recibieron más de 20.000 requerimientos ciudadanos a la línea de emergencia. En la ciudad de Cali se efectuaron 600 comparendos por comportamientos contrarios a la convivencia derivados de 20.000 requerimientos ciudadanos a la línea de emergencia. Frente a los hechos de homicidio, se capturó por parte de nuestros componentes de seguridad a una persona quien transformaba las armas de letalidad reducida en armas de fuego. En otro procedimiento se incautaron cinco pistolas y una subametralladora. Por otra parte, es válido mencionar que fueron incautadas 1.300 botellas de licor adulterado en un alambique que fue ubicado en el barrio Lourdes de la Comuna 18. Asimismo, en el marco del Plan Navidad, nuestras patrullas de policía incautaron 1.300 botellas de licor adulterado. La invitación a quienes consumen este tipo de bebidas es a que las adquieran en puntos autorizados, teniendo en cuenta que de no fijarse podrían trascender a consecuencias fatales. El licor adulterado fue dejado a disposición de la autoridad competente, por lo cual se invita a la comunidad a que compren lugares autorizados. Y es importante que al momento verifique si la botella no se encuentre adulterada, además de observar el estado de los sellos, la tapa y el contenido que no debe tener ningún tipo de impurezas o partículas que genere sospecha. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!